... Unchunas bows... ... ¡¿Y no creen que sea un problema maravillano Los Hanustos elruh?! Es un problema maravillano... ¡Oya Catrón Sin galo! ...porque sinceramente no tenemos ninguna discoteca donde viene... ¡¡Escanaro, Catrón Sin galo! ¡Chau! ¡Chau! ¡Buenos días! Sentiría miedo ¿Entonces el SIDA vence los sentimientos? Sí lo vence, yo creo que sí lo vence Dicen que el amor es ciego, es persona a cabeza, no sé, se dan ya por los sentimientos y caen en ese tipo de problemas ¿Entonces el SIDA vence los sentimientos? Eso ha venido aquí a través de los extranjeros, porque aquí no se conocía esa enfermedad Porque en Cuba nosotros no tenemos SIDA Creo que no solo te debes hacer un chequeo cuando andas con extranjeros, sino que también te debes hacer un chequeo cuando andas con cubanos ya que no sabes cuál es el que lo tienes ¿Quién alija a quién? Creo que hay muchas conductas de riesgo y hay muchos problemas Hay quien que es más promiscuo que otro y hay quien que busca infectarse Ese precisamente que está en la calle, que yo te decía Ese que está buscando el extranjero o la extranjera Ese que está buscando la relación fortuita Ese que está buscando la vida por saciar el placer y el instinto como animal Y ese que no mira mucho el amor, sino lo que mira precisamente son los problemas carnales Ese está muy expuesto y ese realmente puede tener un gran problema Puede tener una conducta de riesgo y por lo tanto puede estar enfermo de SIDA Todo el mundo está riesgo Todo el mundo que no practique sexo seguro está riesgo ¿Practicas el sexo seguro? Yo no practico el sexo seguro ¿Y qué haces entonces para prevenirte del SIDA? Cuidarme mucho ¿De qué forma te cuidas si no tienes el SIDA? No tenía niña de pareja Sí, porque yo en mi cartera siempre llevo preceptativo Bueno, hoy ya te dije, la cartera no la traje Esa es la decisión Porque tengo miedo a coger el SIDA ¿Por qué sigue matando el SIDA? Por desinformación Es importante y necesario que exista una entidad Que exista una publicidad coherente Coherente en función del SIDA Pero no la hay No he entendido eso, no sé muy bien ¿Tienes que a través de un pinchazo? También un pinchazo, una jeringuilla que no esté bien esterilizada ¿Un mosquito puede...? Bueno, también un mosquito Si esa persona está infectada y el mosquito pincha Y pincha otra persona que no está infectada Puede ser transmitida también Todo lo que puede hacer la televisión Todo lo que puede hacer la prensa Es nada más que un soporte Un soporte Yo no creo que decida Que decida en un 100% o en un 90% Que la persona cambie su actitud o su comportamiento sexual Por un excelente material de televisión Es un problema cada cual Y que cada cual debe interesarse ¿Me entiendes? Yo no debo estar a la prensa de que alguien venga a decírmelo Yo tengo que buscar ¿Quién me lo diga si es preciso? Entonces no es información lo que a ti te falta ¿Es información lo que a ti te falta? ¿Eh? No es información Es información lo que le falta a una persona Que sabe que las relaciones sexuales Porque por las relaciones sexuales se transmite el SIDA Pero además la CISF, la rebanología, cualquier enfermedad de transmisión sexual No es información Es educación Es conciencia Si llegara a ser un portador Tendría Pensaría muchísimo en eso ¿Me entiendes? En las otras gentes que no están contagiadas Y que no debo ser un asesino Sin caos Sería un asesino Porque el que porte el virus Y lo haga liberadamente Es un asesino No es nada más que un asesino Es un crimen Es un problema de todos ¿Cualquier persona puede contagiarse? Cualquier persona puede contagiarse Además Todos vivimos en el mismo mundo En la misma sociedad Y tenemos que preocuparnos Para todos Para cualquiera que tenga O SIDA o cualquier otra enfermedad Porque no solamente SIDA que está matando a la gente La sociedad no puede tomar un papel pasivo Y por eso era que te decía Que lo más malo que hay en el SIDA Es que no hay una política unida En contra de la presión por VIH Lo que pasa es que En la edad de nosotros Todo el mundo busca el sexo Con una forma de justicia Amigo Sí, pero Contra el SIDA, ¿no? Tú estás diciendo Contra el SIDA Me parece que lo único Es el preservativo Me parece, ¿no? Ah, sí Contra el SIDA Lo único es el preservativo ¿Creen que al lado de ustedes Puede haber alguien Que tenga el SIDA? No El SIDA no tiene cara El SIDA no tiene cara No tengo miedo Hay que enfrentarse a la verdad Yo adquirí la enfermedad Me la voy a tratar A lo mejor mañana O dentro de unos años Aparece la vacuna Pero yo lo que no voy a decidir Es a morir Por la ignorancia Por no enfrentar realmente La situación que tengo Yo tengo que ser responsable Con mis actos La medida que las personas Estemos preparadas Para concluir Con el VIH Con el SIDA Que eso significa Con el VIH Pero otras cosas Con las personas Cero positivas Habrá un confort psicológico Mayor por parte de esta persona En cuanto a la atención Me han dicho que es el médico Nos falta una tranquilidad De que Estoy hablando De forma inconsciente Oye, ¿pero no tengo que cuidarme Antes de tantos líos? Si tu mundo está en esa naturaleza Si la circulación del virus La incidencia del virus Es de 0,0006 ¿Me va a tocar a mí? ¿Por qué? Si lo que predomina Es mi ego Y si lo que predomina Es que a mí no me interesa Lo que yo pueda tener Y a quien yo pueda infestar Si eso es lo que predomina Entonces hay un caos social Y ese es un problema Y ese es el principal problema Que tiene el SIDA Este es mi problema Este es mi esto Y a mí no me interesa Lo que va a pasar No Eso es falso Usted Si tiene que preocuparse Por no pasarle Una enfermedad a otra persona Usted si tiene que preocuparse Por no enfermar a otra persona Y usted si tiene que Porque usted tiene que Tener una conciencia social ¿Tener una enfermedad a otra persona? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?